Entonces, ya entrando un poco en materia, en lo que tiene que ver ya embudos, siempre me gusta sacar a relación estas dos frases que en temas de marketing se manejan bastante y que a veces confunden muchísimo. Y una es la generación de demanda y otra son las generaciones de oportunidades o la generación de oportunidades. Y aunque a veces se confunden los términos y se piensa que es lo mismo, pues a través de este ejemplo lo vamos a diferenciar y vamos a notar que realmente es súper importante tener claro cuál es la diferencia. Bueno, primero, dentro del embudo estamos viendo que siempre van a estar llegando personas, ¿no es cierto?, potenciales clientes en base a esa segmentación que habíamos hablado anteriormente. Todas estas personas que son desconocidas para la empresa entran al embudo y forman parte de lo que conocemos como tráfico frío, que es la parte de arriba del embudo, ¿no? Cuando la gente ya deja de ser desconocida porque ya nos vio una vez con nuestra propuesta de valor o vio la marca o vio un contenido aportándole algo, pues ya o visitó, incluso ya vamos a ir viendo que puede visitar nuestra página, pues ya dejan de ser desconocidos a ser visitantes y de ser un tráfico frío que no nos conoció de nada, pues pasa a ser un tráfico templado. Estos dos niveles dentro del embudo en forma general es lo que se conoce como generación de demanda. ¿Por qué? Porque lo que se busca, todas las estrategias y tácticas que se aplican es para captar el mayor volumen de nuestro nicho de mercado para que ingresen a este embudo, ¿sí? Sin necesariamente concretar en alguna venta, como lo vemos, porque ya cuando una persona entra en el embudo y está en la fase final, que es un tráfico caliente, es decir, alguien que ya ha visitado constantemente nuestra web, por ejemplo, o que ya nos está preguntando por algún producto o servicio o estamos hablando de un e-commerce y ya pues entró, hasta incluso añadió al carrito y por obvias circunstancias salió, estamos hablando de un tráfico caliente, pues justamente estos dos últimos niveles, que es el tráfico templado con el tráfico caliente, es lo que se denomina la generación de oportunidades de negocio, es decir, donde todas las estrategias que se utilizan en estos dos niveles hace que presionar, digámoslo así, en el buen sentido, o persuadir de mejor manera para que estas personas que pues están indecisas al final del día se transformen en clientes de la empresa. ¡Gracias!